A dar inicio a nuestra reunión número 213 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Quiero agradecer a todos por su presencia aquí en el Parque Argueas. Es importantísimo esto, como ustedes conocen. Ayer tuvimos una reunión, creo, muy provechosa con el ministro y con la alta jerarquía de la Policía Nacional, donde también participó el comité. Realmente ha sido, a mi juicio, algo muy bueno, muy valioso, por algunas cosas que se van ya logrando como compromisos. Yo, lamentablemente, voy a tener que salir a las 8.20 de acá. Tengo que atender una entrevista que tenía pactada. Se quedará presidiendo el doctor Mesa este comité. Pero quisiera comenzar con la toma de lista y después quiero hacer una evaluación de lo que les pareció la reunión del día de ayer muy rápidamente con alguien que quiera dar su apreciación o su opinión y después entraremos en la agenda que tenemos para el día de hoy. En ese sentido, le pido a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Ismael Arroyo Roca. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, en representación del comandante PNP Saúl Santín Mera, el Capitán David Enrique Hernández Huerta. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Salcones, en representación del comandante PNP Enrique Felipe Monroy, el Mayor Richard Villanueva Galván. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimirulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez, el señor Alonso Ortiz. Alcorón, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Con el corón reglamentario damos por instalada la sesión. Y voy a dar el uso de la palabra para algún comentario de la reunión del día de ayer. Si alguien tiene algo que comentar, decir, alguna apreciación. Sí, señor Carrera. Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del comité, señores vecinos que nos acompañan el día de hoy. Quien habla es un vecino de este distrito en el cual el día de ayer asistió a esta reunión en calidad de espectador. Y me siento muy satisfecho porque haber visto un grupo de alcaldes en mi distrito, en mi salón, hablando de los temas y trayendo un resumen de ello, de lo hablado. Y pedían colaboración, ayuda, y veían el esfuerzo de años. ¿Se acuerda usted cuando en época del señor Alberto Andrade, con usted mismo, que tuvimos que realizar todo un cambio de contratos y revisiones para ver lo de las cámaras? Y que en ese momento los alcaldes nos digan cómo lo lograron, cómo lo hicieron. Y ver éxito de gestión, yo para mí fue algo muy emocionante y creo que para los vecinos que están, que siempre nos siguen, que están atentos a la seguridad, yo les digo que es una tarea cumplida. Una tarea cumplida porque hasta habían distritos semejantes a nosotros, hasta a través con la misma cantidad de dinero o más, y nos pedían ayuda porque ellos no podían lograr metas o les faltaba. Para los que estamos en la segunda fase, que fue cuando ya se juntaron los señores policías de los diferentes distritos, o los DITER que decían que era la dirección territorial, y escuché, señor alcalde, a nuestro coronel jefe de serenazgo, porque era un espectador, cómo hablaba. Y vi su elaboración, señor coronel, felicitaciones. Vi que usted era como un vecino más, como soy yo, una piedra en el zapato, pidiendo y exigiendo, y haciendo un planeamiento. Civilmente, usted sabe que estoy allegado a la reunión de comando por trabajo, pero civilmente me siento muy, muy satisfecho. Y creo que esa emoción le transmito a cada uno de los vecinos de que mi distrito está yendo adelante. Es cierto que hay algunas faltas, algunos tropiezos, pero eso es lo mejor que puede pasar. Es duro, pero es lo mejor que puede pasar porque nos mejoramos cada día más y estamos más de un paso adelante. Disculpe que me embargue la emoción, pero el día de ayer fue algo histórico, yo creo que para el distrito y para el Perú entero. Gracias. Bien, ¿algún otro comentario de manera libre y voluntaria? Sí, si no hay, entonces pasaremos a los temas que tenemos del día de hoy. Yo quiero aprovechar que hay presencia de vecinos para que si alguno de los vecinos tiene algún tema que quiera comentar, que lo haga ahora, porque como he mencionado, yo voy a tener que salir 8 y 20 de la mañana, el comité va a seguir, pero yo tendré que salir porque tengo una cita pactada. Señora, por favor, nos da su nombre. Soy la autora Arbaiza, María Cristina Arbaiza, y durante años he dado vuelta siempre al Parque Reducto, y durante años he visto cómo se ha ido deteriorando, pero especialmente he mandado a tomar estas fotos para que vean las bases, sobre todo en la parte que da al Sanjón, están casi en nada. Y le voy a dejar la foto, desgraciadamente también la pantalla grande, para que puedan ver todos, pero realmente es tenebroso, como lo tenemos. No hay ningún derecho. Se refiere a las rejas, ¿verdad? Las rejas, claro. Gracias, señora. Las he mandado, he pagado para que las tome, especialmente para que las tenga. Ese lado es el peor, ya. Los contornos también puedo encontrar, pero ese lado... Vamos a tomar nota. Si bien es cierto que esto no es un tema directamente que tiene que ver con un tema de seguridad ciudadana, si es seguridad humana, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. No se preocupe. Muchas gracias por su intervención, doctora. ¿Alguna otra intervención? Sí, por favor, le damos el uso de la palabra al vecino. Buenos días, señor alcalde. Mi nombre es Hugo Barrio. Vivo aquí en el parque. Tengo varias inquietudes. La principal es que rotan mucho a los serenos. Hace poco pasó un sereno por la puerta de mi casa y le pregunté, ¿Quién vive acá? Me dijo, no sé. Bueno, yo vivo acá, le dije. Entonces siempre hay gente, digamos, desconocida. Lo que creo sería conveniente es que no roten a los serenos para que ellos se familiaricen con los vecinos y nosotros con ellos. Es un punto que quiero que usted tenga en cuenta. En su anterior gestión nos ofreció usted una cámara de seguridad. Solo han puesto acá, pero no al frente como nos ofrecieron. Pido, por favor, que pongan una cámara de seguridad. Hace poco un carro... A las cinco de la mañana fue desmantelado totalmente. Se vio parte de la policía, vinieron, tomaron fotos, todo, pero ahí quedó todo. Entonces es algo que yo creo que es muy importante que haya una cámara de seguridad al frente. Otro punto es que las empleadas traen a los perros y los dejan. Ellas se reúnen en un sitio a conversar y los perros hacen lo que pueden de sus necesidades donde quieren. Y por supuesto no todas recogen. Entonces es muy interesante que vean ese punto. Y creo que es todo por lo menos. Gracias por su atención. Bien, muchas gracias, estimado vecino. Aquí están también los funcionarios que tienen responsabilidades. Voy a comenzar por lo último, que es un asunto que también es de seguridad humana, no de seguridad ciudadana, pero está Gloria Corbacho, nuestra subgerenta de fiscalización. Ponte de pie, Gloria, por favor, para después coordinar con el vecino temas relacionados con acciones de notificación para aquellas personas que dejan sus perros indebidamente y que no recogen además las necesidades que hacen los perros. Eso es un tema que hay que coordinarlo, que es una lucha continua y constante que tenemos en todos los parques del distrito. Pero vamos a hacer la coordinación del caso. Con relación a la rotación de serenos, entiendo que el jefe de área 3 está de vacaciones, ¿verdad? Pero ¿quién está de Ríos? Por favor, tome nota y después se acerca con el señor para ver estos temas, porque si el vecino siente que hay una rotación continua, de repente no estamos siendo lo suficientemente, por lo menos dando un mensaje de eficiencia. Entonces hay que coordinar correctamente con él para que haya un tema de una mejora con relación al tema de la relación con los serenos. Y había un tema de la cámara, está el señor César Castillo. César, por favor, si te puedes identificar con el señor. El señor Castillo está allá sobre el parante. Y para coordinar a ver qué posibilidades hay, cómo está funcionando esta cámara, quiero que le expliques los detalles al vecino. Muy bien, ¿algún otro vecino que quiera? Por favor, señora. Buenos días, mi nombre es Liliana Bocanegra, yo vivo en calle San Martín, con Pasaje Sucre. Básicamente son dos puntos. Uno, que en Pasaje Sucre veo que siempre hay carros de serenazgo que van y encuentran. Como Pasaje Sucre es una calle de doble sentido y es muy angosta, y hay muchas oficinas, los carros se cuadran en un carril y es inevitable, es prácticamente difícil poder pasar ida y vuelta, y ha habido accidentes de tránsito, en fin, más allá de eso no pasa, los serenos ponen calcomanías, pero no los sacan a los carros, ese es uno. Es la de todos los días. Y lo otro es, tengo hijos en el Colegio Carmelitas, y como ciudadana a pie, de calle San Martín, voy hasta el Colegio Carmelitas con mis dos hijos. Para cruzar el puente peatonal de la vía expresa, y cruzar Paseo de la República para llegar al Colegio Carmelita, vale decir calle 15 de enero, es muy difícil poder cruzar con mis hijos. Y hay una gran cantidad de estudiantes, de alumnos, que tampoco pueden cruzar, muy pocos son los caballeros o damas que paran y nos permiten cruzar a nuestros hijos. Mi inquietud es si pueden ustedes poner ahí un crucero peatonal, uno o un semáforo donde uno pueda mecánicamente digitar para que paren los carros, porque es ida y vuelta, entonces realmente a veces uno tiene que correr con los niños, con las mochilas, esa es básicamente mi segunda inquietud. Muchas gracias. Muy bien, en el primer caso, Armando Mendoza, por favor, póngase de pie, ahí está el señor Mendoza, él es el responsable de temas, ¿a qué lugar se refiere? No sé si usted me ha visto, yo he ido montando bicicleta. Al montar bicicleta, yo monto muy temprano también, tema deportivo, vamos a llamarlo así, y a veces paso por ahí, cruzo por ese puente peatonal, y la verdad que es complicadísimo el pase, le doy toda la razón. Entonces, Armando, a ver si podemos en algunos horarios poner un efectivo que nos permita ayudar a los cruces, porque sí, hay gente que va al colegio efectivamente todos los días de la semana, de lunes a viernes, y hay gente que está parada, y los conductores, a pesar de la JIV y todo, no dan pase. ¿Por qué no dan pase? Es la pregunta. Por un tema cultural, a veces esa es la respuesta fácil, pero ¿qué sucede? Que automáticamente después de la JIV está la bajada al Sanjón. Entonces, entran volando al Sanjón para ganar el Sanjón lo más rápido posible. Es una buena atingencia que creo que tenemos que atender para darle seguridad a los peatones en esa zona. Muy bien, no sé si hay algún otro tema. Sí, la señora, por favor. Buen día. Le van a dar un micrófono para poderla escuchar, por favor. Gracias. Mi nombre es Carla Garrido, vivo en Paula de Ugarriza. Otro pasaje que tiene problemas es el pasaje que está al lado del Casimiro y Joa. Creo que es Barclay. Mi hijo también está en el Carmelitas. Ahí cuadra el camión de Coca-Cola de Wong. Y esa vía es doble, ida y vuelta. Y los chicos cruzan el pasaje, es peligrosísimo. Cuando el serenazgo está, yo hablo con él y sí mueven el camión. Pero cuando no está, el camión se para y tapa toda la vista de los carros que vienen de ida y vuelta. O sea, ya es otro pasaje que también es tomado por otras personas, un sitio público. Ahora, disculpe que regrese al tema de los perros, pero nosotros, como vecinos, la mayoría de los que sacamos a nuestros perros, en este caso yo recojo todo lo que mis perros hacen, pero a veces hay un problema, que el serenazgo es muy puntilloso, muy, a veces, no quiero usar el tema acosador, pero es demasiado con el perro. Y tenemos problemas, como hace poco han desmantelado un carro, como dijo el señor, problemas graves, y están persiguiéndonos todo el tiempo con el tema de los perros. Yo estoy parada al costado de mis perros, como muchos otros vecinos, y les decimos, por favor, estamos cerca de ellos, no va a haber ningún problema, pero ellos como que sí están muy puntillosos, muy persistentes con eso. Eso, y yo creo que más bien, este sí debería existir un tema, como les digo todo el tiempo a los señores del serenazgo, de nosotros sentirnos felices, contentos de verlos, y que hay una sinergia de nuestro trabajo con ellos. Porque muchos de los que venimos al parque, como usted, montamos bicicleta, trotamos, y conocemos a la mayoría de los vecinos, y también podemos hacer de paso una labor de seguridad, que veamos algo irregular en algún barrio, en alguna cuadra, en alguna casa de los vecinos, y podamos inmediatamente comunicarnos con ellos. Pero a veces, yo creo que las personas del serenazgo deben tener un poco más de criterio en su contacto con el vecino miraflorino, con el vecino, así como usted, como nosotros que vivimos en este barrio. Eso es todo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Como usted se habrá podido dar cuenta, aquí estamos escuchando todas las opiniones, y esa es parte de una sinergia, y que nos permite tener un distrito que, sin lugar a dudas, es el distrito más seguro del país hoy en día. A pesar de que tenemos incidencias, sí hay incidencias, hay que reconocerlo, sería mentir y vivir en una burbuja si es que no dijésemos las cosas como son. Precisamente para eso estamos acá, no es broma, tenemos 213 reuniones de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y siempre hay que buscar un equilibrio, porque hace un ratito escuchábamos la versión de otro vecino que decía que no se recogen las cosas, que los perros están sueltos. Usted tiene una visión un poco más pro dejar a los perros. Hay una norma que tenemos nosotros que es una ordenanza que dice que los perros tienen que salir, digamos, con sus dueños y con la correa. Y además hay que recoger las cosas, porque si uno no recoge las deposiciones de los perros, se ensucian los lugares y se genera un malestar. Hay que buscar un equilibrio finalmente. Y en ese sentido es importante poder escuchar todas estas versiones, porque vamos nosotros a nutrirnos para poder mejor capacitar a nuestro personal. Y esa es la finalidad última. Con relación a lo que usted ha mencionado del pasaje Baclay, también el señor Mendoza ha tomado nota. Seguramente se va a acercar después a conversar con usted y a los detalles los desarrollan personalmente. Me quedan unos minutitos más. ¿Hay algún otro vecino que quiera...? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Mi nombre es Kevin Silva y debo redundar en el tema de los perros. Yo tengo tres hijos, nosotros frecuentamos este parque y resulta que los vecinos que vienen con sus perros utilizan el parque como baño de sus perros. Los traen acá a defecar, a orinar. Claro, recogerán, pero igual no es que recojan el 100% de la deposición del perro. Siempre queda algo lo cual produce enfermedades. Y me ha tocado en repetidas ocasiones llevar a mis hijos de vuelta a casa con las zapatillas totalmente manchadas de excremento de perro. Y ya se imaginará lo difícil, lo amargo, lo incómodo que es estar limpiando y ubicar además un lugar en la casa donde tener que limpiar eso. Porque yo no tengo en mi departamento un lugar exclusivo, un lavadero, donde limpiar esto. Entonces, llegan, sueltan a los perros, se hacen, recogen, algunos no recogen, sencillamente se hacen los locos y se van. Entonces, el baño, perdón, el parque que es usado como baño, yo les digo, esto no es el baño de los perros. ¿Ustedes podrían ver de alguna manera aguantarlos? Allá hay un círculo habilitado, no sé si será exclusivo para los perros, porque antes creo que ahí los metían, pero ahora no. Es un canil donde deberían estar los perros. Ahora los propietarios normalmente lo que les gusta es salir y pasearlos por otro lado. Por eso vuelvo al tema del equilibrio, ¿no? Sin duda que es importantísimo poderlo generar. Y otra vez, no se olvide, tenemos a la subgerenta de fiscalización, que es quien tiene esta responsabilidad a través de sus fiscalizadores. Vamos a poner, digamos, el ojo en este tema como nos corresponde. A nadie le gusta que sus hijos puedan encontrar con una situación de esta naturaleza o uno mismo. Y ahí está el tema de la cultura, ¿no? Y la responsabilidad de la cultura de que aquellos que tienen perros hay que hacer que se recojan las cosas, que haya un orden. Fíjese, yo he visto y he apreciado varias veces situaciones donde hay gente que suelta a los perros para que entre ellos a ver qué perro es más fuerte que el otro. Es una cosa, pues, que uno dice que, no, no, no digo que sea acá, pero he visto, eso lo he visto. Y yo decía, la verdad que eso me parece poco, de una cultura poco desarrollada. Pero hay esos casos también en Miraflores. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Yo quisiera aprovechar para los vecinos que están acá, presentar a los miembros que están en el comité, sobre todo para los temas que tienen que ver con asuntos de seguridad ciudadana. Está nuestro gerente de seguridad ciudadana, el señor Augusto Bea García. Lo sigue el comandante Maguiño, Jorge Maguiño, que es el comisario de la Comisaría Central de Miraflores. Está el comandante Arroyo, que es el responsable de lo que es la Divincria aquí en Miraflores, o sea, la División de Investigación Criminal. Sigue el comandante Molfino, que es el comandante responsable del departamento o del área de turismo. Están los responsables de Los Halcones y Sur 1, que vienen a continuación. Y está también el comisario, el mayor Agurto, que es el comisario de San Antonio, que esta es la jurisdicción de San Antonio. Comandante, comisario Agurto, por favor, preséntese para que lo puedan conocer. De repente hay algo que quieran después conversar con usted. Tenemos a la mayor Espinosa, que es la responsable de la Comisaría de Mujeres, adscrita acá al comité. Y está el jefe de la Compañía de Bomberos, el señor Javier Erken, que tiene una experiencia muy vasta con relación al manejo del tema por su varios años vinculado a la Compañía de Bomberos número 28. De este lado tenemos a un grupo de personas que están más vinculadas al ámbito civil. Está la gobernadora del distrito, la doctora Justina Prado, el señor Carrera, que es responsable de las juntas vecinales, el señor fiscal Augusto Berrocal, el señor Carlos Yerena, que es el subgerente de Defensa Civil. Dicho sea, paso acá atrás a la espalda tenemos, deben haberlo visto, un contenedor soterrado donde estamos poniendo elementos para, si hubiese alguna necesidad por un sismo, una situación de desastre, ahí tenemos un motor generador de electricidad, tenemos medicinas, tenemos algo de comida, tenemos agua, carpas, frazadas, etc. Hay varias cosas más que están ahí y que ya los vamos a presentar, vamos a decir así, en sociedad. Esa es responsabilidad de Carlos Yerena. Después está el señor Karim Calmet, que representa las juntas vecinales de la comisaría, el doctor Carlos Yerena, perdón, Carlos Contreras, le estoy cambiando de nombre. Está el doctor Manuel Vilches, que es responsable del hospital Casimiro Ulloa, está adscrito también a este comité distrital de seguridad ciudadana, y está el responsable de la UGEL, que está en reemplazo del señor Quintanilla, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, dado que, como yo les había anunciado, yo estoy saliendo a una reunión que tenía pactada hace algún tiempo, voy a dejar en la conducción de la... Voy a escuchar a la vecina que le han dado la mano y después dejo la conducción de la reunión al señor gerente municipal. Pero acá hay una serie de temas y exposiciones que están también previstas. Voy a pedirle al secretario técnico que esas exposiciones se puedan dar, pero primero, creo, siempre hay que priorizar, escuchar a los vecinos, porque para eso estamos acá. Señora. Buenos días, señora Alcalde. Muy buen día. Buenos días a todos. Yo tengo una inquietud con respecto a la calle Julián Arias Aragüez y el parqueo que ocasionan vehículos desconocidos sobre el lado derecho. Tengo entendido que el reglamento de tránsito dice que la calle que es de una sola vía, los carros se estacionan sobre el lado izquierdo. Yo quisiera saber por qué esa calle no tiene una raya amarilla y evitan, porque ya me han robado, se han metido a mi departamento y me han vaciado todo. O sea, como es parque y no hay nada al frente, se estacionan y comienzan a mirar y cuando uno sale, le roban todos. Yo le agradecería que tomen alguna idea. Son dos cosas entonces. La primera que tiene que ver con el tema de por qué se parquean por el tránsito. Ahí está el señor Mendoza, le va a explicar en los detalles. Ahora después quiero que conversen directamente este tema. Y tenemos nosotros que reforzar el tema de seguridad en la zona en esta área 2, digamos. Pero en esta área 3, que es donde estamos nosotros hoy en día. Eso lo vamos a hacer de todas maneras, no se preocupe. Bien, me van a disculpar. Va a continuar con la reunión el señor gerente municipal. Permiso. Sí, vecina, usted también quería hablar. La escucho y salgo ahora sí, porque si no ya no llego. Va a hablar usted. Sí, algo se me quedó. El problema de los estacionamientos. Todo el tiempo tenemos problemas con las personas que estacionan y dejan sus coches frente a nuestras cocheras. Hemos llamado más de una vez al serenazgo. Yo sugeriría con el representante del sector o el que le corresponde ver la posibilidad de que los estacionamientos no sean a la mano derecha, pero la mano izquierda son a la mano derecha. No sé si sea posible, señor alcalde. Porque así, además, los niños que bajan con sus papás a venir al parque tienen que cruzar la pista, lo que es peligroso. Si estacionaran a este lado, o sea, en la calle, me refiero a 15 de enero, no habría ese problema. No sé si con quién podría coordinar. Está el señor Mendoza. Otra vez, Armando, por favor. Hoy día parece que Armando, si usted voltea, gira hacia su izquierda, lo va a encontrar el señor Mendoza. Con él va a hacer las coordinaciones del caso. Gracias, señor alcalde. Las gracias a ustedes. Antes de retirarme, quiero agradecerle al señor Juan Álvarez Vita. ¿Está por acá, no? Está por acá. Sí, gracias por prestarnos el internet también. Gracias a ello estamos nosotros teniendo una transmisión en tiempo real a través de nuestra página web. Esta sesión se está viendo en todo el mundo a través de internet. Entonces, agradezco esa muy buena gentileza. Señor alcalde, creo que no tiene nada que agradecer. Cualquiera de los vecinos aquí me hubieran dado todas las facilidades para la instalación de internet y para mí ha sido un verdadero placer. Además, creo que Miraflores se puede sentir orgulloso de contar con usted como alcalde y con un equipo municipal tan eficiente. Yo tengo algunas propuestas que son las siguientes. Primero, colocar cámaras de vigilancia en el Parque Arguedas, teniendo en cuenta que es un espacio público frecuentado por niños y personas mayores. Dichas cámaras deberían estar ubicadas de modo que capten una visión panorámica y nítida de todo el parque, en especial del área de juegos infantiles y de los perímetros, toda vez que ahí convergen personas mayores de zonas aledañas. Una vez que se hayan colocado estas cámaras, ubicar en el parque avisos que indiquen que el área está vigilada. Esto tendría un efecto disuasorio. Segundo, solucionar el problema de los muchos automóviles que son estacionados en la vía pública y permanecen incluso varias semanas atentando contra la seguridad, dado que podrían ser hasta coches bombas abandonados o robados. Además, al no ser limpiados, atentan contra el ornato del parque. Tercero, y esto no tiene que ver con la seguridad, pero creo que es una ocasión para plantear esto. A pesar de la calidad de la mayoría de centros comerciales en Miraflores, no faltan abusos contra los derechos del consumidor. Sería conveniente que la municipalidad abriera una oficina para atender estos casos y previo acuerdo con el Indocopy, facilitar a los vecinos y dar curso a los reclamos. Estas son mis propuestas, señor alcalde, y voy a hacérselas llegar por escrito. Bien, muchas gracias. Los responsables de los puntos que usted ha tocado están a su disposición para después hacer las coordinaciones del caso. Con el permiso del caso, continúa la sesión presidida por el señor gerente municipal. Buenos días. Vamos a pasar al informe del señor Vega, gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad. Por favor, adelante. Gracias, señor gerente municipal. Señores integrantes del comité, buenos días. Vecinos que nos acompañan el día de hoy, los que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Con relación al encargo de establecer medidas para minimizar los hechos delictivos en la movilidad de hurtos al interior de establecimientos comerciales conocidos como tenderos, aplicaremos y venimos aplicando ya las siguientes acciones. Visitar a todos los centros comerciales de mayor incidencia de presencia de tenderos. Hablar con los administradores y jefes de seguridad. Solicitarles que proporcionen fotografía de los posibles tenderos a fin de establecer un intercambio de información con otros centros comerciales. Proporcionales los números telefónicos de la central alerta Miraflores y de la Policía Nacional a fin de que puedan comunicarse de forma oportuna y recibir el apoyo correspondiente. Y por último, coordinar con las comisarías a fin de que los detenidos por el hurto de las tiendas se le aplique la reincidencia de habitualidad para que puedan ser denunciados con mayor severidad. Asimismo, informa el comité que se continúan con los operativos en el Ovalo Gutiérrez en coordinación con Fiscalización del Distrito de Miraflores, de San Isidro y con la Policía Nacional del Perú. Y por último, continuamos con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana donde participan los comisarios de Miraflores, San Antonio, la Divinque, el Escuadrón de Emergencia y Los Salcones. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Bea. El comisario Miraflores, por favor. Comandante PNP, Jorge Maguiño. Gracias, señor gerente municipal. Señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, estimados vecinos que nos observan aquí presentes, los logros obtenidos durante la semana del viernes 19 de junio al jueves 25 por la Comisaría PNP de Miraflores son los siguientes. Se ha logrado la captura de cinco personas en flagrante delitos, asimismo la captura de un requisitoriado. Los operativos policiales realizados durante la semana, hemos tenido la intervención de 15 personas conduciendo su vehículo en presunto estado de ebriedad. Se han impuesto 23 papeletas por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. El día de ayer también se ha tenido una intervención meritoria por parte del personal policial de la Comisaría de Miraflores en el hallazgo de un fusil. Esto ha sido en la jurisdicción de Chorrillos. Se prevía que una banda de asaltantes quería realizar un golpe en un conocido local en Miraflores y producto de ello se logró la intervención del hallazgo de un fusil, de una pistola automática, así como pasamontañas, máscaras del conocido personaje del Hombre Araña, guantes quirúrgicos y fotografías del local que aparentemente iban a golpear, así como el croquis del mismo. Eso es todo, señor gerente municipal, por el momento. Muchas gracias, comandante Maguiño. El comisario Miraflores, por favor, el comandante Gustavo Aburto, de la comisaría San Antonio, perdón. Muy buenos días, señor gerente municipal. Señor, señores de CODICEC, amigos que se encuentran acá presentes, que nos siguen también por Miratv, permítame presentarme. Soy el comisario San Antonio, Gustavo Aburto Tello. En mi calidad de comisario, quiero informar lo siguiente, ¿no? Mayor, que es de esta jurisdicción, ¿no? Sí, claro. Durante la semana del 19 al 25 de junio, como siempre, nos hemos venido reuniendo en la municipalidad y siempre damos cuenta de los últimos logros obtenidos durante la semana. Esta semana se han realizado nueve operativos. Se han intervenido a 190 personas y 140 vehículos, obteniendo el siguiente resultado. Tenemos un requeritorial por tráfico ilícito de drogas, Luis Antonio Hurtado Lébano. Y ya tenemos otro, Antonio Augusto Espinosa Venero, por delito contra la vida, el cuerpo, la salud, lesiones graves. Y tenemos intervenidos por hurto simple, en la modalidad de tenderos, a cuatro personas. Todos ellas en contra de la empresa WON. Tenemos infracción a reglamento general de tránsito, seis por alcoholemia en San Antonio. Eso recalca de que la policía, juntamente con la municipalidad, trata de minimizar al máximo manejar en estado etílico. Y nosotros, como vecinos de acá, nos damos cuenta de que parece que la gente no toma conciencia de eso, pero estamos tratando de, como le digo, de minimizar y siempre con la voz alerta de los vecinos que nos llaman, señor, hay alguien en estado etílico. Llegamos y ponemos la infracción que se debe, ¿no? Así mismo he tomado nota la señora de la calle Aranjuez sobre el tránsito, estacionamiento doble vía. He tomado nota también de los problemas que hay acá en el parque de Arguedas. Voy a coordinar con el señor Mendoza para ver de qué manera podemos apoyar a la jurisdicción de San Antonio con estos problemas. Es todo lo que tengo que informar, señor Sergio Mesa. Perfecto, muchas gracias. No sé si algún otro miembro de la mesa quiere hacer algún otro informe. Sí. El teniente brigadier del Cuerpo General de Bomberos, Javier Erkenken. Buenos días, señor Mesa. Buenos días, señores miembros del CODICEC. Sí, solo comentar que el día de ayer hubo un amado incendio en la calle de Las Pisas, prácticamente a la hora del inicio del partido de Perú, y quisiera dejar en actas para poder, de alguna manera, aprovechar al equipo de fiscalización de la municipalidad para revisar los distintos locales. Ayer nos encontramos nuevamente con la sorpresa, que, digamos, no es tanta sorpresa, que estos locales continúan teniendo la cantidad de ductos y recovecos de extracción del humo de las parrillas internamente entre los locales. De muy difícil acceso, con bastante falta de mantenimiento y cantidad de grasa que chorreaba por todos lados. El ducto principal de La Gloria, en este caso, se prendió. La Gloria, perdón. Se prendió. Estuvimos casi 30 a 35 minutos tratando de accesar. Bastante complicado. Echar agua de, digamos, el local del frente, traía como consecuencia posiblemente cortocircuitos, porque había luz por todos lados. Y al accesar al techo de este local, prácticamente los bomberos estaban en riesgo por la cantidad de huecos y pedazos de madera donde podían caerse hacia la parte inferior. Yo pediría que fiscalización, revisar estos locales, y de repente estoy en un error, pero creo que están hasta invadiendo zona pública. Muchas gracias. Ya hemos hecho la coordinación por correo electrónico desde ayer en la noche, con el señor Yerena, defensa civil, y la doctora Corbacho, de fiscalización, para que se puedan hacer estos operativos, principalmente en la calle Las Pizas, y revisar todo lo referido a estas chimeneas y ductos por donde sale el humo, y a veces se llaman de grasa y no son debidamente limpiados. Gracias. Hay una exposición, coronel Vega, del señor César Castillo, respecto a la gestión de la información y banco de seguimiento delincuencial años 2013 y 2014. Por favor, señor Castillo. Buenos días, señor gerente municipal. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Exiana. Cumpliendo con los encargos, hoy traemos la recopilación de la información durante los años 2013-2014, en lo que se refiere a los resultados del banco de seguimiento delincuencial. En los hallazgos obtenemos personas intervenidas según su género, me voy a ubicar por acá para poder explicar bien. Durante el año 2013, un total de 388 personas intervenidas, de las cuales el 24% fueron mujeres y el 76% fueron varones. En el año 2014, un total de 254 personas intervenidas. ¿Intervenidas por quién? Son personas intervenidas en conjunto entre Serenazgo y las comisarías de Miraflores San Antonio. Esto es resultado de las estadísticas integradas. De las 254 personas intervenidas del año 2014, el 30% son mujeres y el 70% fueron varones. Continuamos con los hallazgos. Personas intervenidas según la edad durante el año 2013, el 12% fueron menores de edad y el 88% eran mayores de edad. En el año 2014, el 11% eran menores de edad a comparación del 89% que eran mayores de edad. En la frecuencia, vamos a ver las personas dónde fueron trasladadas. Durante el año 2013, el 24% de las personas intervenidas fueron trasladadas a la comisaría de San Antonio y el 76% de las personas intervenidas fueron trasladadas a la comisaría de Miraflores. Durante el año 2014, el 31% de personas intervenidas fueron derivadas a la comisaría de San Antonio y el 69% fueron trasladadas a la comisaría de Miraflores. Continuamos con la frecuencia y según la procedencia de los intervenidos. Durante el año 2013, el resultado nos da la información que el 10% de los intervenidos son residentes del distrito y el 90% de los intervenidos son flotantes, quiere decir que no son del distrito. Durante el año 2014, el 6% de los intervenidos son residentes, a un 94% que fueron flotantes. Esta es una comparativa del total de los hechos y por áreas. De color celeste es el año 2013, de color verde es el año 2014, en el área 1 con 77 personas intervenidas, en el área 2 con 98 y en el área 3 con 79. Los gráficos nos dan más o menos la visión de cómo han sido las comparaciones por año. Comenzamos con el banco. Estas personas intervenidas del año 2013, 388, 387 personas intervenidas, el 49% de esas personas intervenidas deshicieron de denuncia y el 51% de las personas continuaron su proceso formal con el atestado policial. O sea, casi la mitad de las personas que sufrieron algún delito. por estas personas deshicieron de la denuncia. Ok, entonces no hubo una denuncia formal contra estos presuntos delincuentes que habían cometido seguramente un delito. Así es, puede decir que sufrieron víctimas de algún robo o un hurto y no se acercaron a hacer su formalización de la denuncia y continuar el proceso formal. Eso es durante el año 2013. Durante el año 2014 del total de 254 personas intervenidas el 37% deshicieron de denuncia y el 63% continuaron con su proceso con el atestado policial y su formalidad. Ya en el banco del seguimiento en sí podemos ver que en el año 2014 cómo fue la secuencia de la cifra total del porcentaje que sí continuaron su proceso que sí continuaron su proceso fueron 161 personas. De esas 161 personas 116 pasaron al juzgado de paz. ¿Dónde están las faltas? 24 continuaron un proceso judicial. 17 a fiscalía porque eran menores de edad y 4 porque ya tenían requisitorias y ya estaban citadas por algunos juzgados penales. Ellas están en cárcel. Es el resultado del proceso de la gestión de la información del banco de seguimiento delincuencial. Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta. Sí, esto es importante porque hasta hace un par de años no se hacía el seguimiento a las personas que habían sido detenidas en el distrito. Yo sí quisiera hacerle un encargo al señor Castillo para saber qué ha pasado con los procesos judiciales de esas 24 personas. debemos seguir hasta el final. Sí deberíamos saber cuántas de estas personas han sido condenadas. Si esto hemos empezado a hacerlo en el año 2013, ya han pasado dos años de las primeras personas que fueron denunciadas por delitos cometidos en el distrito y tendríamos que saber cuántos delitos cometidos en el distrito se castigan. sí quisiera saber cuántas denuncias del Ministerio Público han prosperado. O sea, tenemos que ir más allá de la información para saber cuán, y tendríamos que saber en algún momento cuántos delitos cometidos en el distrito quedan impunes y cuántos son efectivamente sancionados para tener la figura completa y poder hacer ese análisis que ya hemos empezado a hacer y que va a ser más rico cuando sepamos el resultado final de cada uno de los hechos. Porque se va a poder tener un cuadro con los nombres de las personas que cometieron los delitos y que en determinada etapa del proceso salieron en libertad por A o B o no hubo pruebas o la denuncia no fue consistente o el juez por alguna consideración no previó que pueda condenársele. Sí quisiera poder tener todo este circuito. Correcto. Solo para como información este es un trabajo que lo hemos hecho durante el 2003 o 2014 con las comisarías. Creo que esto lo podemos llegar un poco más trabajando ya con las fiscalías con el Ministerio Público vamos a usar alguna información para solicitarlo también. Sí, y las personas que hay al interior de seguridad ciudadana que tienen conocimientos legales o alguna vez conversamos de eso que hay un abogado penalista sí quisiera que pueda hacer el seguimiento porque va a ser interesante poder tener el marco completo sabemos que a veces hay problemas todos nosotros lo sabemos problemas que hay a nivel del Poder Judicial pero entonces queremos saber cómo funciona eso en el distrito. Perfecto. Ya estamos trabajando ahorita la información de 2015 próximo a mes ya la podemos tener el resultado. Porque esa información va a servir también para el Ministerio Público va a servir también para la Policía saber cuántas personas que fueron detenidas por la Policía investigadas por la Policía de Miraflores terminan finalmente con una sentencia. Así es. Esta es la información mostrable tenemos toda la base de datos que la podemos cruzar. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario sobre este tema? No sé si algún vecino tiene alguna... Sí, señor. Buenos días. Bueno, esta información es muy importante. lo que sí es lamentable es que solamente más o menos el 50% acuda y denuncie. La razón. Porque normalmente la Policía se esfuerza mucho. Hasta a veces con riesgo de su vida. Pasa la Fiscalía o los juzgados ahí se acabó todo. Eso se habría que ver, señor, para coordinar, ver qué hacemos o tener un juzgado de paz o una fiscalía en nuestro distrito, no sé. Dejo a vuestro criterio. Pero la Policía creo que está cumpliendo su labor, como le digo, muy esforzada y muchas veces con riesgo de su vida. Gracias. Sí, a raíz de lo que comenta, señor, le quería comentar que el alcalde, para que pueda quedar acá en actas del Comité de Seguridad Ciudadana, el alcalde se reunió la semana pasada con el fiscal de la Nación justamente para ver la posibilidad de instalar una fiscalía distrital para que pueda ver los casos cometidos en el distrito. Esto ha sido aceptado por el Ministerio Público. Ya una persona que el fiscal de la Nación delegó se reunió conmigo durante la semana para que la municipalidad pueda darles un local. El día de hoy nuestro gerente de seguridad ciudadana se va a reunir con esta delegación del Ministerio Público para ver si el local que tenemos es adecuado para que puedan trabajar en el distrito de manera piloto. Todo el país sería, Miraflores, el distrito piloto en el cual funcionaría una fiscalía distrital digamos con dos fiscales y cuatro adjuntos. Estamos en la búsqueda de ese local vamos a ver si el local que tenemos es adecuado si no buscaremos otro para que pueda darse este plan piloto en el distrito y tener una información más certera los fiscales involucrados directamente con una circunscripción más pequeña y que puedan estar dedicados exclusivamente al distrito. Entonces es un tema que ya está en camino y esperamos que el alcalde lo pueda anunciar junto al fiscal de la Nación esperamos en las próximas semanas o días. Sí, doctor, por favor. Doctor, es de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima. Si me permite el señor presidente municipal, buenos días. Señor miembro de Codicex, señores vecinos, buenos días. Efectivamente hay una propuesta ante la Fiscalía de la Nación para la creación de una fiscalía distrital que se aboque exclusivamente a los hechos cometidos en el distrito de Mil Flores y eso va a permitir entre otras cosas hacer una mejor coordinación entre la policía y la fiscalía en cuanto a dirigencias, en cuanto a operativos y en cuanto a las investigaciones también. Muchas veces esa falta de coordinación entre las instituciones es lo que genera esa sensación de impunidad y para eso es lo que se está trabajando. Eso es lo que quería agregar. Señor presidente municipal, gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces vamos, como estamos en el área 3, vamos a empezar con la exposición del señor José Ríos que es coordinador del área 3. El área 3 es de la vía expresa hasta el óvalo de Iguereta y vamos a empezar con su exposición. Normalmente hacemos las exposiciones de los jefes de área para ver los hechos que se han dado en todo el distrito. Son tres áreas de seguridad y por estar en el área 3 vamos a empezar con la exposición del señor del... Sí, señor Ríos, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Mesa, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, como dice, invitó vecinos que nos siguen por... los vecinos presentes y los vecinos que nos siguen por Mira TV. Estoy a cargo del área 3 y el trabajo que está realizado durante la semana es el siguiente, doctor. Se viene dando cumplimiento en forma diaria a los operativos programados por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y el sugerente Serenajo correspondiente a los campistas que tenemos en nuestra área dando las recomendaciones de seguridad. Acciones con la Policía Nacional del Perú. La coordinación con la Policía Nacional es constante para el apoyo que requieran en la Comisaría de San Antonio durante la ejecución de los operativos y servicios especiales. Como resultado de ello, se han intervenido durante la semana 24 motos lineales y 68 vehículos siendo derivados a la Comisaría de San Antonio. Este trabajo lo veremos realizando en el área 3 con el apoyo constante del mayor Agurto Tello. Se continúa con el patrullaje con los halcones y el escuadrón verde por nuestra zona del área 3. Asimismo, en operativo de construcción civil también se reviende realizando. Los operativos de construcción civil tenemos con el apoyo de la Policía para verificar los trabajadores de construcción civil y son verificados si tienen recicletariado en la Comisaría. Hemos hecho un total de 80 obreros confrontados con resultados negativos en tres zonas. Salvador Gutiérrez, Enrique del Campo y Vargas Machuca. Actividades que desarrolla el área 3. Se continúa con la campaña Papito Recuerda. En esta oportunidad se extruyó a un total de 15 niños de un nido que está ubicado en la avenida Benavides 2872. El día martes 16 de junio se efectuó una visita de coordinación en el Colegio Juan de Alarco de Dacmer y el Colegio Villarreal para impartir charlas sobre las condiciones de seguridad tanto en el interior como en el exterior de los planteles escolares, así como las recomendaciones y acciones para prevenir los hechos de acto contra el pudor, público, tocamientos indebidos y acoso sexual. El miércoles 17 continuamos con la campaña de Basta de Engaños que busca instruir y orientar a las trabajadoras especialmente a las empleadas del hogar para que no sean víctimas por los delincuentes que lastiman y o engañan haciéndoles entregar los sujetos de valor que tienen sus respectivas casas y esperan la ausencia de los dueños de los departamentos o viviendas que están en nuestra jurisdicción. Se instruyó estas charlas en el Parque Arguedas, en el Parque Castilla y en el Parque León Soprado. Un total de 25 trabajadores del hogar. Hallazgo y entrega de un can el sábado 14 en el Sereno Táctico en el servicio de la calle Arce de Oliva con Manuel Almenara durante su patrullaje se precata de un can extraviado en las inmediaciones. Se hizo un seguimiento averiguaciones y se logró ubicar al propietario el señor José Antonio Castillo quien domicilio en la calle Arce de Oliva Miraflores quien se dirigió a la instalación de base donde se encontraba el can donde tenía custodia quedando muy agradecido por la acción de Serenazgo. Hallazgo y entrega de celular el día 14 aproximadamente a las 19.50 el Sereno Motorizado cuando patrullaba su zona responsabilidad encontró a la altura República Panamá cuadra 64 un celular color negro en la parte posterior del celular se encontraba el número del propietario se le hizo la llamada respectiva y se le entregó en nuestra base el celular encontrado. Hallazgo y persona extraviada el día miércoles aproximadamente a la 1 y 37 de la noche la central de alerta Miraflores comunica la vida radial de una persona extraviada pelo rapado chompa color marrón pantalón de vestir color plomo aproximadamente 66 años se hizo un un seguimiento unas investigaciones de la búsqueda respectiva y se fue ubicado en la cuadra 29 de la avenida Benavides de acuerdo a las características dadas por la central de alerta Miraflores el cual fue corroborado por el efectivo policial al mostrarle su documento siendo identificado y haciéndose presente al domicilio de la persona extraviada en la calle Francisco Quiñones donde fue entregado a la señora Magda Ahumada quien dijo ser su hermana quedó muy agradecido por la ubicación de la entrega del señor que estaba extraviado obrero de construcción civil ya hemos visto ya que el área 3 con el apoyo de la comisaría de San Antonio también hace intervenciones de unas personas de un grupo de personas que estaban caminando por Villarán y Montaña se le comunica a la central y la central hace el operativo correspondiente y fueron fueron investigados por un patrullero y eran la presencia eran nueve sujetos obreros que iban con una intención de pedir cupos a las construcciones uno de ellos tiene antecedentes penales y fue enviado a la comisaría de San Antonio hallazgo y entrega de una bicicleta y dos patinetas el día 14 aproximadamente a las 10 de la mañana el sereno chofer encuentra un en circunstancia que patrullaba su zona de responsabilidad encontró una bicicleta que pertenecía a unos vecinos que viven en surco pero estos vecinos visitaron el parque reducto ese es todo que tengo que informar doctor Mesa y muchas gracias señor Ríos quedan dos minutos para las nueve estas son reuniones muy ejecutivas que hacemos todos los viernes de solo una hora no sé si alguien tiene algún tema sí señora por favor el micro le van a dar el micro sí está bien ahí están subiendo el volumen mi inquietud es la siguiente yo soy vecina de la organización El Rosedal entre la 19 y 20 Benavides tengo la parroquia Santa Rita de Casia colinante con mi casa la inquietud es este se la voy a detallar falta una nueva repintada señalización del tránsito en la calle porque continuamente por la afluencia por el horario de la iglesia hay personas que desconocen o quieren sorprender a los serenos que están custodiando y entran en contra o sea contra el tránsito ¿en qué calle señora? esa es de la 19 y 20 de Benavides la calle es Amelio Plasencia ya entonces ahí está justo el señor Dante Abril la señora se está quejando del pintado de la señalización en la pista de Plasencia y la calle paralela a esta es Ciro Alegría con el parque justamente del mismo nombre que tiene el mismo problema porque esa cuadra que es donde la gente continuamente quiere huir del tránsito de Benavides también toma la misma condición y los serenos desgraciadamente como no cuentan con el apoyo de la policía no pueden hacer nada con respecto porque no los acompaña un oficial de tránsito o un agente de tránsito para que pueda tomar las papeletas o hacer un real llamamiento de estas personas que infringen continuamente el tránsito poniendo en riesgo a las personas que continuamente transcurrimos en nuestros vehículos y en esa calle exclusivamente continuamente hay accidentes hay choques todas las semanas seguramente al revisar el reporte de los serenos van a verificar esto con respecto a esta calle de Mamelio Plasencia que es también tiene la afluencia como les digo de todos los fines a la iglesia la vereda la vereda ya está deteriorada no sé con quién podría hablar si con el señor Abril Dante Abril que está escuchando y ahora ya y eso sería sí porque hay personas que van en silla de ruedas personas de la tercera edad que continuamente también tienen problemas porque no pueden correr sus sillas en esa vereda eso sería todo muchas gracias perfecto muchas gracias señora el señor Abril va a programar el arreglo de la vereda y el pintado de toda esta zona de tránsito sí señor Erken señor Meza me olvidé comentar algo que quiero agradecer a través del señor Augusto Vega fue el excelente trabajo del equipo de serenajo de la zona el día de ayer que a la llegada de nosotros ya había aislado el acceso a la pizzería y nos permitió trabajar de forma prácticamente libre en la zona me había olvidado de comentarlo muchas gracias perfecto muchas gracias sí alguna otra vecina sí muy útil la última o alguien más quiere hacer el señor y la señora y con eso terminamos entonces con estas tres intervenciones por favor buenos días mi nombre es Vanessa Carranza vivo acá en la calle Ramón Ribeiro yo soy peatona totalmente yo camino a todos lados me traslado casi siempre caminando no tengo nada en contra de las personas que montan bicicleta las personas que hacen deporte pero constantemente me cruzo con ciclistas que van por la vereda a toda velocidad sea en avenidas sea en parques sea en calles menos transitadas entonces creo que debería haber alguien que también esté constantemente viendo que ellos cumplan también con las leyes de tránsito el otro día en la avenida Benavides han pasado la luz roja para ellos no era la luz roja se pasaron la avenida y casi me atropellan otra cosa los locales comerciales que están en las avenidas principales no hacen respetar las veredas permiten que los autos de las personas que van a consumir o que van a comprar se cuadren en plena vereda me ha pasado dos veces con el telepisa que está acá inclusive sus motorizados se paran en la vereda y pasa el serenazgo y no les dice nada tres veces he parado a las personas de serenazgo que pasan en moto les he exigido que por favor le pidan que muevan los autos o que muevan las motos porque yo como peatona no tengo por qué tirarme a la pista a caminar y a exponerme a que me atropelle una combi o un auto y otro tema es que nuevamente hay prostitución en Miraflores no sé si ustedes salen a caminar normalmente en las noches yo a veces nueve de la noche diez de la noche vengo caminando desde el Arcomar y en la avenida Larco hay prostitutas lo cual me parece pésimo no necesariamente como las que habían en antaño pero sí se nota que son prostitutas entonces si es que hay una constante hay constantemente personal ¿En qué cuadra? con la avenida con la calle San Martín el Arco con San Martín y el Arco con 28 de Julio he visto prostitutas ya bastantes veces están tomando nota gracias sobre el tema de tránsito el señor Armando Mendoza ¿dónde está? sí señor Mendoza para ver estos temas de las bicicletas y el tema de las veredas ya señorita a ver nosotros ya tenemos una ordenanza que permite llevar al depósito municipal que hemos implementado hace dos meses los vehículos que obstaculizan el tránsito por las veredas entonces esto ya se debe poner en práctica en los próximos días para poder llevar al depósito los carros que se estacionan sobre las veredas ya para poder ver estos carros que estacionan en los locales comerciales en la avenida Benavides ya el señor Mendoza ha escuchado su caso sí la señora que tiene el micro y después el señor y con eso terminamos sí señora buenos días mis felicitaciones a la gestión que está realizando el alcalde de Miraflores reelegido por segunda vez soy vecina de la calle Plasencia al costado de la parroquia Santa Rita de Casi quiero añadir a lo que dijo la señora que el tránsito durante las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche es tan frecuente que constantemente hay problemas porque hay gente que viene muy apurada y quiere ganar la calle de Ola Echea entonces hace una semana acaban de señalizar el rompe muelles que da Plasencia con Ola Echea pero no han señalizado o retocado las flechas las flechas que puedan indicar que el que viene de Benavides hacia Plasencia vaya disminuyendo la velocidad dado que Ola Echea es de alto tránsito sugeriría a la municipalidad si fuese posible poner una cámara entre esa esquina de Ola Echea con Plasencia para que así la policía más los serenos tenga una idea global de cada choque que hay que permanentemente es uno a la semana entonces ya se puede imaginar los sobresaltos que uno está porque uno también llega a su domicilio tiene su estacionamiento no se puede estacionar son dos carriles sin embargo avanzan a tres carriles mi casa tiene una esplanada que yo quisiera sugerir si la municipalidad pudiera ponerle un área verde yo encantada de mantenerla de regarla y de cuidar porque así evitaríamos que la gente que transita en lugar de tener dos carriles que debe respetar no tengan tres eso es todo lo que quiero informar muy amable y agradezco y nuevamente mis felicitaciones a la gestión que está haciendo la municipalidad de Miraflores sobre todo a seguridad ciudadana me siento contenta los serenos están en todo momento transitan tanto en peatonal en bicicleta en camioneta y están siempre solicitos a cualquier cosa que uno desee solamente de que a veces la gente que transita no les hace caso y así es simple mientras llaman a la a la policía la policía llega y ya se armó un pleito que no sé en qué termina muchísimas gracias ok señora gracias el señor Manucci que está atrás ha escuchado a la señora para ver este tema del área verde y lo puede evaluar y el señor Abril que es de obras públicas va a programar el pintado de las señales de tránsito sobre la pista sí señor el señor de la primera fila señor Mesa como están buenas yo he venido por dos temitas en una reunión que tuvimos con usted y el señor alcalde en la municipalidad con el señor Dávila ustedes se comprometieron que se iba a colocar la jiva en Percy Phillips en la entrada primaria del colegio Juan Alarco de Armen recibí un correo que decía que el día 19 de abril se iba a hacer estamos ya casi a 30 de junio y todavía no se ha colocado esa jiva ahí hay un pare nadie respeta el pare ustedes están esperando que atropellen a unos niños para recién hacer algo al respecto he notado que en este año de 2015 ha bajado la seguridad vial con respecto a lo que es el tránsito vial el otro día he estado yo en una combi y la combi ha venido en carreras desde montaña hasta Larco y no había ni un policía de tránsito no había nadie que pudiera defender al vecino eso le compete a ustedes a la municipalidad defender a los vecinos cuando usan el transporte público por más que Lima y el Callao la autorice que entren al distrito la seguridad del distrito es lo que se lea ustedes no es a un policía de tránsito no es a un inspector que están esperando que hagan en choque que muramos para que hagan algo al respecto entonces la seguridad vial están promocionando ustedes la campaña de ciclistas es imposible salir con bicicleta porque nadie respeta a ciclistas y ahora ya las mismas motos andan entrando por la vereda entonces ¿qué pasa con la seguridad vial? no se ve tanta protección como había antes con el comandante Montaldo con todo respeto al nuevo comandante espero nosotros los vecinos esperamos que por lo menos mejoren lo que es la seguridad vial y veamos más policías de tránsito en las calles porque eso le compete a la policía de tránsito y no tanto a la municipalidad y usted se comprometió en la jiva de Percy Phillips lo mismo que la jiva que se solicitó que pusieran en la Aurora donde la gente no respeta esas jivitas que están así que se las pasan como si fuese mantequilla están esperando que atropellen a alguien para recién hacer algo al respecto gracias señor Mesa ok gracias las jivas se ponen siempre con informes técnicos de la subgerencia de movilidad urbana y previa autorización de la municipalidad de Lima habría que revisar señor Mendoza si esta jiva es que solicita el vecino habría que ver señor habría que ver señor Mendoza y coordinarlo con el señor si señor ya no es excusa ya señor ya lo escuché ya señor gracias la señora por favor que quería hablar la señora que quería hablar por favor vamos a hacer dos intervenciones más que han pedido los vecinos si señor por favor como están buenos días soy vecino acá de la calle Miota Jorge Araos quería hacer una acotación en cuanto a la calle donde vivo y es que esa calle sirve de corte para la gente que sale para agarrar 28 o para agarrar o la echea y obviamente el tránsito por esa calle ya es insoportable ya hay un tema ahí bien complicado con esa calle porque es un corte que ya es super hiper conocido por todo el mundo hay doble fila en esa cuadra también de autos estacionados lamentablemente también tenemos bueno muy a mi pesar también tengo que hablar de un vecino ahí que tiene un negocio donde tiene vehículos de transporte de equipos y son más o menos unos 4 vehículos que duermen en la noche ahí y hay incluso uno que puede dejarlo 15 días ahí estacionado y hacen doble fila a partir de las 6 de la tarde ya eso es insoportable a veces no puedo ni entrar ni salir de mi propia casa por el tráfico lamentablemente la conciencia con la gente que transita por ahí ya la conocemos es un tema general igual pero lo que si sería conveniente es también que hagan algo como lo que están haciendo en Villena en el puente porque automáticamente la calle se traba en Panamá porque vienen los buses las coasters las combis y a pesar de que no van a avanzar más igual meten el carro y cierran la calle entonces sería bueno que haya alguien ahí de amarillo como los que hay en el puente para que no dejen pasar y que fluya esa calle la doble fila si ya como les digo es un problema también de la cantidad de autos que están durmiendo en la calle ahí producto del negocio de uno de los vecinos que tiene ahí de verdad que una familia tenga un carro o dos carros como mínimo está bien pero que haya un negocio con 5 carros o 6 carros y que duerman ahí y que son carros de transporte de equipos realmente para todos los vecinos de la cuadra ya es insoportable eso ya hemos reclamado anteriormente también varios de la cuadra y bueno esperamos que se haga algo porque de verdad el ruido es molesto porque también hay movimiento de cosas y de equipos a partir de las 3 o 4 de la mañana y fastidian y despiertan a todo el mundo también en esa cuadra ya nos hemos quejado anteriormente pero bueno pues yo creo que ya nadie está en contra de que alguien que ocupe un inmueble y que tenga un negocio personal o algo bueno pero a la hora y la hora una cosa ya es cuando un negocio crece a tal magnitud que obviamente ya perjudica ya a toda la cuadra hemos visto que también han talado algunas ramas y árboles para poner una cámara en la esquina ojalá que también la pongan pronto porque ya ha habido en algún momento un robo ahí también más de un robo no sé si ya porque veo que el poste está con el tubo como para instalarse la cámara pero ya tiene varios días o semanas creo ahí no sé si ya lo van a poner y la última cosita a nivel de seguridad también con los niños tenemos hijos en el colegio acá en el Carmelitas de secundaria y todas las mañanas hay policías que hacen cruzar a los chicos la pista en la mañana la verdad que yo he dejado a mi hijo y de verdad que de milagro no lo ha atropellado un carro a pesar de que el policía estaba ahí porque el policía o sea literalmente la combi no lo respetó y pasó y eso también nos preocupa bastante sobre todo a los vecinos que tenemos hijos en ambos colegios primaria y secundaria me parece que sería buena idea que pinten la pista a lo mejor y pongan un crucero peatonal ahí no sé si cumple las reglas o las normas de tránsito o no pero los policías están toda la mañana ahí y hacen cruzar a los chicos por toda la Benavides ahí muchos autos y motos realmente no respetan a pesar de que el policía está parado o los policías en ambos lados de la Benavides no sé si sea crucero rompe muelle o lo que sea o un letrero pero es un colegio de muchos alumnos también creo que sería bueno tomar en cuenta eso perfecto muchas gracias el señor Armando Mendoza ha escuchado sus sugerencias y quejas respecto a temas de tránsito lo de Miota y lo de Benavides Armando para ver lo del cruce peatonal la doctora Corbacho los temas de fiscalización veamos estos autos que se estacionan en la vía pública a ver qué podemos hacer para darle mayor tranquilidad a los vecinos me dice el coronel Vega que el tema de la cámara es un tema que está en camino se está haciendo una gestión con luz del sur con luz del sur y seguramente en los próximos días ya va a estar instalada y había finalmente la última intervención creo que la vecina y si les pediría la última porque estas son reuniones que solo duran una hora y ya nos pasamos 15 minutos si todos tenemos algunas otras cosas ya programadas sí señora todos los viernes nos reunimos todos los viernes tenemos reunión en la municipalidad es una reunión descentralizada todos los viernes yo quería saber de qué manera trabaja el serenazgo en conjunto con las otras áreas de la municipalidad porque a veces uno se acerca a un sereno y le dice mira pasa esto con este automóvil que está mal estacionado ah señora pero es que eso no es mi competencia eso es competencia de tránsito sí pero comunícale a tránsito para que vengan y hagan la intervención lo que pasa es que no vienen y de verdad no vienen porque a mí me ha pasado el señor Mendoza me conoce bastante sobre los temas de tránsito en el distrito soy un peatón ya no saco mi carro uso bicicleta porque es difícil movilizarse en el distrito entonces conozco bastante la problemática de tránsito del distrito pero básicamente es eso de qué manera trabaja coordinadamente el sereno que es el primer el contacto más cercano que nosotros tenemos con las demás áreas de la municipalidad porque uno y uno llama a veces ¿no? a la línea de no vienen ya felizmente pintaron la línea amarilla como correspondía en Nugarrizar me bloqueaban la cochera y uno llamaba nunca venía he tenido una vez hasta un carro de una funeraria con un cajón con un muerto adentro porque no había sacado los permisos del hospital de emergencias para moverlo estuvo una hora puesto ahí esta carroza fúnebre y nunca se movió otro tema que tenemos es en la calle que ya ha bajado bastante pero igual aprovechando que está el señor del hospital acá del hospital Casimir Ulloa son los autos de los doctores que se estacionan en la puerta de nuestro edificio que si bien es cierto es una vía pública en Pablo Borrisa en Chariarse que si bien es cierto es una vía es justo el doctor lo está escuchando sí justamente por eso lo comento si bien es cierto es la vía pública y que uno puede estacionarse donde quiera se estacionan mal dejan los carros mal estacionados en la puerta de mi edificio tiran basura a veces los visitadores médicos del hospital otras veces mixionan también en la esquina donde ya felizmente han puesto un han puesto jardín porque era un basural esa esquina entonces yo le pido no sé si el director del hospital si es que puede instruir por favor a los doctores y a la gente que viene a estacionarse a la puerta en la cuadra 8 de Chariarse que tengan un poco más de respeto por los vecinos y de repente podría ser como hacen en otras ciudades en el mundo que en la zona donde uno vive solamente se puede estacionar la gente que vive en la zona lamentablemente cada vez nos estamos llenando de oficinas van a construir un monstruo ahorita el 28 de julio y toda la zona de San Antonio se está viendo afectada por este tema o sea San Antonio va a desaparecer en estos días se va a convertir en un centro empresarial probablemente y tengamos que abandonar nuestro distrito en el que hemos nacido entonces hay que tomar mayores acciones dejar de de repente no sé o sea ver la forma de que el vecino no se sienta tan afectado por toda la gente foránea que viene que transita Miraflores que si bien es cierto es importante la inversión para el distrito pero los que vivimos acá queremos vivir tranquilos y respetados por personas que no viven en el distrito que no tributan en el distrito eso es todo gracias ok señora muchas gracias el doctor Manuel Vilches la ha escuchado para que pueda hacer la coordinación con los médicos y las personas que trabajan en el hospital respecto al estacionamiento alrededor de las zonas residenciales del hospital y va a hacer uso de la palabra el señor Vega respecto al tema de los serenos y el apoyo que den una cosa no más rápida es cierto los serenos tienen la obligación de reportar todas las novedades que los vecinos de una u otra forma le hacen llegar para poder ser canalizadas a los estamentos o las gerencias correspondientes para la solución del problema en todo caso vamos a reiterar a los serenos esta disposición para que reporten en cuanto tengan información sobre hechos que suceden en su jurisdicción en su zona de trabajo muchas gracias a todos los vecinos a los miembros del comité de seguridad ciudadana y nos vemos el próximo viernes a las 8 gracias 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 por ver el video.